En este video voy a mostrarles cómo tener todos esos jugadores que no están en FC24 para tu modo carrera. Todos aquellos jugadores como Vitor Roque, Lamin Yamal, que curiosamente no está, Hendrik, Luis Suárez, bueno, todo este tipo de jugadores que no están en la base de datos de este FC24. Voy a mostrar cómo tenerlos en tu modo carrera. Poderoso like, suscríbanse y vamos rápidamente con este pequeño tutorial. Para iniciar, quiero aclarar dos cositas. La primera es que hoy es 13 de octubre de 2023, no importa cuándo veas este video. Intenté abrir mi FC24 y hay una actualización disponible. ¿Qué significa? Significa que tal vez pueda estar el señor Lamin Yamal, que es muy curioso que no esté ya en el juego, pero así son las cosas. Entonces es posible que ya esté, también es posible que otros jugadores ya estén incluidos, pero este tutorial vale para cualquier jugador que aún no lo esté y también es válido para cualquier plataforma, para todas las plataformas que tengan es válido. Por último, para muchos dirán que este tutorial o este video no tiene ningún sentido, pero en serio me sorprende ver la cantidad de comentarios que encuentro cada que yo hago un modo carrera. Recientemente hice un reconstruyendo al Barcelona, al Real Madrid y pues incluí a Vitor Roque, incluí a Lamin Yamal. Lamin Yamal siempre lo hago, en mis modos carreras siempre lo he hecho, entonces cuando lo hago la gente me pregunta, oye, pero ¿cómo tienes a Lamin Yamal si no está en mi FC24? Lo busco y no lo encuentro. Entonces por eso decidí hacer este video cortico que ya se está extendiendo mucho en la línea. Primero que todo, antes de crear nuestro modo carrera, estamos en esta pantalla, antes de ir a nueva carrera, vamos a este cuadrito o esta tuerquita, que son las configuraciones del FC, y nos vamos aquí a crear futbolista, ojo aquí, vamos a crear futbolista, etcétera, etcétera, y este procedimiento yo creo que ustedes ya lo saben, no creo que haya que profundizar tanto en ello, escogen el jugador que quieren, etcétera, etcétera, aquí llenan los datos. Ahora, una cosa muy importante para que el jugador les quede muy top, es ir a la siguiente página. Buscamos en Google el nombre del jugador, en este caso vamos a buscar a Hendrick y escribimos lo siguiente, SoFIFA, ahí lo puedes dejar, luego le puedes anotar FC24 para que no te salgan resultados de FIFA 23. Estos son jugadores que han creado en la página, personas que les gusta hacer este tipo de cosas, y tienen más o menos presente, o están al tanto de cómo le está yendo al jugador en el momento, entonces aquí entran y van a encontrar las estadísticas. Aquí está, este es un jugador personalizado, lo hicieron el 12 de octubre, hace poco, y aquí pueden sacar las stats, o la media, la valoración, etcétera, etcétera. Este 90 es de potencial, pero cuando lo crean en el juego, automáticamente queda de 99. Para que se hagan una referencia del jugador, en este caso Hendrick, pero lo pueden hacer con cualquier otro, pueden colocar la min ya mal, etcétera, etcétera, cualquier jugador que se les ocurra, y aquí les dan más o menos, ojo, esto son aproximaciones, entonces le puedes dar 85 de aceleración, le puedes dar potencia 62, bueno, lo puedes copiar tal cual como está aquí, y aquí simplemente metes ese valor, es muy sencillo y así sucesivamente. Aquí le dan las stats, le dan todo lo que necesitan, y esto ya lo van cuadrando, si quieren voy a dejarles en shorts, en videos shorts, voy a dejarles la creación de algunos jugadores, por si se antojan, y si no pues los encuentran en internet, o simplemente pues los crean a su manera, y aquí pues ya me imagino que todos saben utilizar el editor del FIFA. Hecho este punto, digamos que les queda un jugador tal cual como este que está aquí, que yo lo tengo de 59, porque lo creé muy muy rápido, no le no introduje las stats, ya les queda creado, una vez hagan esto, se van a perfil, y en mi caso le damos a guardar plantillas, yo tengo ya algunas guardadas aquí, le dan en este caso, yo tengo la del Real Madrid, perfecto, si no pues la crean, ¿para qué? para que cuando se les actualice el juego, o salgan y se actualice el juego, no se les borre y les toque volver a crear el jugador, porque esto siempre es medio canzón, crear un jugador es medio canzón, entonces las guardan, una vez terminen eso, se van a crear su nuevo modo carrera, entonces aquí le damos nuevo modo carrera, pero ojo porque aquí viene la cereza del pastel, si tienen descargas por hacer o actualizar plantillas, les va a pedir que utilicen las descargas más recientes, ustedes le dan en usar plantillas actuales, no le vayan a dar acá porque se borran, sino que le dan acá, y de esta manera digamos que vamos a crear un modo carrera, así rapidito, vamos a hacerlo, y verán que ya vamos a encontrar a Endry, que es el único jugador que tengo creado, bueno he hecho más, pero vamos a dejarlo así, aquí les hago un pequeño spoiler, se viene algo interesante con Jay Álvarez, pero todavía no, aquí también quiero hacerles un pequeño spoiler chicos, y es que no sé si quieren, normalmente todos los años estoy haciendo, siempre hago un video mostrándoles cómo hago yo, para que mis jugadores suban su valoración global, más rápido de lo normal, les voy a dar unos tips que a mí me funcionan, porque ustedes saben que yo hago muchos modos carrera en un año, yo hago más de 100 modos carrera en un año, en lo que dura el FIFA, porque creo contenido evidentemente, entonces como que ya conozco la dinámica bastante bien del juego, cuáles crecen, cuáles no, y tengo unos tips que sé que les van a funcionar, si quieren ver ese video, me lo dejan en los comentarios, esto lo vamos a hacer luego, bien, busquemos el jugador, y aquí muy seguramente ya nos va a aparecer Hendrik, ahí está, ojo que cuando lo creen, pues tienen que meterlo, evidentemente en el lugar donde juega, sobra decir eso, pero bueno, en fin, para que lo tengan, o si quieren que esté directamente en el Madrid, pues lo meten en el Madrid, etcétera chicos, y aquí ya lo pueden fichar, y listo, eso es todo, lo único que no tenemos aquí es la miniface, pero pues eso no es tan relevante, incluso ni siquiera el mismo FC mete algunas faces, un miniface, bien chicos, ese es el video, no es más lo que hay que explicar, espero haber sido conciso, espero haberme hecho entender, no haber hecho un poco aburrido el tema, hombre, los que ya saben este truco, este video evidentemente no es para ustedes, pero entiendan, porque a veces pronto se van a los comentarios, a decir, yo ya sabía eso, eso lo sabe cualquiera, pues sí, pero hay gente que no lo sabe, y solo quería mostrarles, si quieren el video de cómo hacer que tu jugador, los tips para que tus jugadores crezcan mucho más rápido, me lo dejan en los comentarios, poderosísimo like, los invito a ver mis reconstruyendo que están brutales, Real Madrid, Barcelona, están geniales, videos largos como les gusta, y también prepárense, porque viene el primer episodio de Simulando la Carrera D, por ahí yo creo que ya se dieron más o menos cuenta, quién va a ser nuestro primer invitado, poderosísimo like, suscríbanse, adiós.